Anticipado ocho meses después del infierno, Charlie García volvió, se subió al escenario y cantó durante 35 minutos. Se habló con Trenoche, ¿cómo lo vio Bebe? Bueno, Santo María, apenas terminó el show estos 35 minutos sorpresivos que dio en la Basílica de Luján Charlie García. Vinimos aquí donde estamos, al estudio de la Quinta de Palito Ortega, donde Charlie pasa sus días recuperándose. Él volvió con Fernando Cereseschi, su manager, y con el mismísimo Palito Ortega en el auto. Estaba cansado, claro, se rompió la rutina, todo lo que Charlie hace durante todo el día. Se rompió por un ratito para que Charlie vaya a cantar tal cual él quería. Fue, lo hizo y apenas volvimos aquí a la Quinta, hablamos con él. Un Charlie que sorprendió porque está muy, pero muy convencido, María Santo, muy convencido de lo que quiere en el futuro. Quizás sus intenciones y sus ansias vayan más rápido que la realidad, pero él está convencido y creemos que el futuro es muy bueno. Hablamos con Charlie García. Por primera vez, él, de su propia boca, cuenta cuál es el presente y el futuro de Charlie. Bueno, Charlie, acabás de bajar de una especie de escenario, era una glorieta ahí en la Basílica de Luján, después de casi un año de no tocar en vivo, por lo menos para gente. ¿Cómo te sentís ahora, a minutos? Ahora me siento súper bien, me siento súper contento. Fue un sueño. Pasé por ese lugar, dije quiero tocar acá. En dos, tres días armamos todo y fue genial estar de nuevo con la gente y a full. Ahora, hoy, fines de marzo de 2009, ¿cómo está Charlie García? ¿Cómo le podés decir a estos millones de argentinos que estás vos? Mirá, yo pensaba tocar en julio, toqué hoy. Estoy bárbaro. En todos sentidos, psíquicamente, mentalmente, del corazón, del cuerpo. Sí, 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 contento y haciendo temas nuevos. Y bueno, hoy yo me viste. Ahí tocando. Ahí tocando, ahí cantando. Charlie, y con respecto a los temas nuevos, que también es la primera vez que te ven y que pueden saber de todo esto, que se dijo mucho. Con respecto a las canciones nuevas, ¿las compusiste en este periodo, aquí, en Luján? En el periodo de clínicas, y después las grabé acá en Luján. Y en Luján compuse unas canciones también. Tengo esto. Esto que es como, ¿no? Sí. Pan y agua, ¿no? Sí. Para vos. Así que, este, creo que fue, es una coloración muy linda de, porque me costó mucho llegar acá a la de París de Ortega. Es más, de hecho, una vez estuviste, ¿te volviste a ir? ¿Te rajaron? ¿Te rajaron o no te volviste a ir? No, claro, me chuparon y volví. Y realmente creo que se demostró que era el mejor lugar para adaptar. ¿Te convenciste al final? Convencí a todos. Ah, ¿vos convenciste a todos? Sí. Charlie, vos fuiste en un momento muy crítico, y que lo pasaste, dijiste, me costó mucho llegar a la quinta, de cómo se trata a ciertos pacientes, adictos, que vos lo viviste en carne propia, ¿viste, no? Sí. Hay algo ahí que te molesta mucho. Y sí, hay clínicas que son muy malas, otras que más o menos, una me diagnosticaron de esquizofrenia, las otras, no sé, cuadrofenia. Creo que hay muy enchantada en eso. Hay enchantada. Hay muy enchantada. Pero por suerte acá en Luján encontré un grupo de médicos y kinesiólogos, gente que está con uno, porque si no es como que vos estás en una manada de gente que vegeta todo el día. Claro, y que trata a todos por igual y que cada uno tiene su mambo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Charlie, otra cosa también que muchos se preguntan, ¿no? Al principio uno decía, Charlie no quiere estar bien o Charlie quiere vivir como él quiere, y ahora da la sensación de que estás contento por este camino y de que vas a ir mejorando todo el tiempo y que vos estás convencido, no solamente la gente que te quiere. Yo estoy muy convencido. ¿De qué, concretamente? ¿De qué? Y de que esto va a ir mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. ¿Qué pasa? ¿Para atrás o...? ¿Nunca vas a volver para atrás? No. ¿Siempre para adelante? Para adelante. Y veo que por los tiempos que me estás diciendo vas más rápido que lo habitual para adelante, porque si querías tocar en julio y tocaste en marzo, todo lo que venga va a ser más rápido. Me estoy demostrando y me estoy demostrando a mucha gente muchas cosas. Como el Diego. ¿Igual que el Diego? Sí. Bueno, el Diego ahora detiene la selección, con Messi, con todos, está ganando todos los partidos, ¿no? Sí. Hoy ganaste tu propio partido, uno de los tiempos, ¿no? Es verdad, es verdad. Charlie, ¿y el futuro? ¿Y el futuro? ¿Y giras? ¿Querés volver a girar? Sí, 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 giras y discos y todo, todo. O sea, voy a aprovechar esta potencia que tengo ahora. ¿Te sentís fuerte? Claro. ¿Te sentís potente? Es verdad. Charlie, por último, ya para que, porque esto, la verdad, es revelador, ¿no? Escucharte a vos, verte a vos, contando, y no que otros hablen por vos, ¿no? Como escriben o se dice en la tele, en las radios. Que lo digas vos, ¿estás bien? Estoy recuperado. ¿Estás recuperado? Sí. Lo pongo de título, Charlie, ¿eh? De título. Lo acabas de decir, ¿eh? Y lo acabas de ver tocando. ¿Estás recuperado? Estoy recuperado. Y vas a seguir con esta rutina de recuperación. Sí. ¿No hay nada que te va a hacer volver atrás? No. ¿Estás reconvencido, Charlie? Sí. Bueno. Buen año, Charlie. Un placer, ¿eh? Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Charlie. Chao. Es buenísimo volver a verlo. Es raro verlo así, ¿no? Se lo ve recuperado en el sentido físico. Se lo ve más rozagante. Más gordo. Sí. Más tranqui. Es raro verlo tan tranquilo también, ¿no? Se lo ve diferente. ¿Qué sensación te dejó a vos en la charla, bebé? María Santo, la sensación que me dejó es que su mente va mucho más rápido, como siempre. Fue en su vida que su cuerpo. Él está convencido de que ya ganó la batalla, de que está recuperado. Con esa actitud seguramente lo logra, en definitiva, ¿no? Quizá le falta un poco en lo corporal, pero mentalmente les aseguro que transmitía una seguridad. Antes de la nota yo estaba muy nervioso, realmente. Y Charly, relajando el asunto, él con la mente siempre manejó muchas cosas y ahora se está manejando a él. Está convencidísimo del camino que tiene que seguir, de seguir aquí en Luján y de ver cómo sigue el futuro. Ahora lo tiene que acompañar la parte médica, ¿no? Pero también Charly tocó, ¿no? Horas antes de hablar con nosotros y eso es también lo que muchos quieren ver. Lo más importante de Charly es su música. ¿Se puede seguir viendo? Y lo dejamos con lo que hizo en Luján, por supuesto, un poquito. Creo que viene cerca la revolución. A ver. ¡Tito! 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 ¡Tito!